Hola a todos, en este rápido video de cómo hacerlo, os voy a mostrar cómo activar la nueva función que te permite ver quién ha visto tu perfil de TikTok. Vistas de perfil es una característica que TikTok ha estado desplegando desde hace un tiempo y parece que ahora la mayoría de la gente tiene acceso a ella. Antes de empezar, si todavía no estás viendo esto, dirígete a la App Store, busca TikTok y asegúrate de que estás actualizado. Si hay una actualización disponible, hazlo primero. Ahora que TikTok está actualizado, abre la aplicación y toca el icono de tu perfil en la parte inferior derecha. A continuación, en la parte superior, deberías ver el icono de vista de perfil que parece un ojo. Si aún no lo ves después de actualizar, es que la función aún no se ha implementado. Si es así, elige esa opción. Ahora podrás activar la función. Al hacerlo, otros usuarios que también tengan activada esta función podrán ver si tú también has visto su perfil. El historial de visualizaciones del perfil dura 30 días y es privado sólo para ti y para los demás usuarios que lo tengan activado y hayan visto el tuyo. También te informa de que puedes activar o desactivar esto.